Aplausos Independientes, Cristina, muchas gracias. Aplausos 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 Estoy perdiendo más que sólo tiempo y no sé cuándo se irá a terminar Todo que estoy Siento que no veo a dónde voy Podría ser que en mi interior descubra algo más Y saber si es que no va, si en verdad lo necesito Hoy o tal vez otro día, la consigo todos los días Y otra vez una copia del otro De la terora, el y todos los que fueron y han sido también Piedra sobre piedra voy poniendo para equilibrar Siendo que en el mismo caos de la destrucción está el renacimiento La reconstrucción que en un espiral infinita el universo Piedra que el cielo cae y se desmorona en el intento de cada deseo Sin sobrevivir en su momento, en sus vestidos de fuego Fugaz es gozo del poder eterno Aventuras del ocaso al alba Un trago del oceán que huela cada vez En su vientre lleva el bosque de mi tendez Que fue seguido por la luz huyendo siempre de correr Ocultamente el verde entrevera donde la roca entre nubes Y mi boca floja He caído entre las redes de un dilema tan mortal ¿Cómo puede equivocarse una perfección total? Piedra sobre piedra voy poniendo para equilibrar Siendo que en el mismo caos de la destrucción está el renacimiento La recarnación que en una espiral infinita el universo Piedra que el cielo cae y se desmorona en el intento de cada deseo Sin sobrevivir en su momento, en sus vestidos de fuego Fugaz es gozo del poder eterno Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh